un pato amigo que me ponga el arcano pero no me gusta poner el arcano cuando me cambian o sea cuando hay items que te cambian las animaciones por ejemplo no puedo jugar con con el ice shard del tuscar con ese pingüinito me confunde no me da mi cerebro para cambios feel the earth shake este le pepapi métele métele no puedo meterle fisura porque va a tepear ya ve la linea ve la linea ve la linea ve la linea nada más está bien está perdiendo tiempo el dung no quiero meterle fisura porque va a tepear métele école oh ese don está quemado weón no sé qué acaba de hacer déjate un clip por favor necesito un clip para mí te se le acaba de goa oh 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 ¡Ah! 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 ¡Espérate! 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 El ruido de haste, Mary... Si el M3 hubiera tenido un segundo, quizás... ¡Espérate! Está acá el Vara Tengo Fusura en 8 ¡Súper! ¡Espérate! ¡Ah! Estás a llorar! ¡Halve a la Vara! ¡Súper! ¡Halve me! ¿Qué fue con este? Go, go defensa, morroling, go Buenas tardes Ahora iban a poner en el chat P into respective ¡Vamos a mover las cosas! ¡Estoy fina, papi! ¡Suscríbete! 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 Sí. Sí. Tu torero medio está bajo ataque. Basin transfer. Sí, sí. Sí. Entrae a ellos. De visión con tu lotera. Tu torero medio está bajo ataque. Mira, mira. Ya. Ahí es de acá abajo, ah. ¿Has metido primero? Dios mío, huevón Vámonos, vámonos Métale, vuelve a Lim, por favor Métale Yade Yadr, Yadr La tierra se mueve bajo mis pies Ah, si no, este otro tengo que dejarlo de jugar como si fuera un superón Somos cuatro nada más Puede ser, ese bomba es muy bien Uhhh Te metí con la estresa Lo taimeo, lo taimeo, lo taimeo Ah, no es cierto, esta mierda me basó, huevón La gema, la gema Puse en medio, por favor, force un buybacks No es cierto, huevón Me, me basé el primer golpe We can try to kill Jagger, here Wait, 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 wait Dios, oh Dios mio, utiliza tu Uhhh Ah, no tenía remanentes Ah, no tenía remanentes Que va, que va, que va, que va, please, probate Oh, 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 oh Todo lio esa mierda Y, good, wait sodio Si no, nada Que mi Qué el De Dabei Así es que no tenía más duelos que la concha Si, noاس No tengo A proporción Tengo nada, tengo nada Ah si estos son la cagada Uy mamie tanto juega huevón ¿Qué es lo que haces en verlo tú? Mi doctor hace cien veces más con más daño que mi Emberon Gracias a Mito por las 100 estrellas de R.S. Ah si no me olviden de este juego huevón Me voy a cortar la gamba R.I.N. ¡Suscríbete al canal!